La senadora Lili Tellez informó a través de su cuenta de Twitter que deja la bancada de Morena por diferencias de criterio. Luego de agradecer al secretario de Seguridad Alfonso Durazo, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, la senadora dice que se quedará como senadora sin partido, comprometida con la verdad.